Mandela en Sudáfrica construyó el futuro y por supuesto que hubo revisión del pasado. Pero Mandela no se dedicó todos los días a ver cómo juzgaba el apartheid. El apartheid en todo caso lo tuvo en la comisión. Mandela se dedicó a reconciliar Sudáfrica y a construir una nación distinta donde todos estén unidos. Esta es la misión política, a esto vamos. Estamos repasando de los gobiernos anteriores, pero no quiero hablar de los 70, pero sí yo sé que no te gusta Quillan, obviamente Cristina, no te gusta Omena, no te gusta Alfonsín, no te gusta Dualde, ¿no te gusta Cobos? No, yo con Cobos no tengo nada. Es el pacto, digo, esto. No, no, al contrario, y es más, si algunos sectores del radicalismo quieren pagar el precio de la responsabilidad histórica de lo que hizo el kirchnerismo, es su problema. No te gustan, digamos, porque vos decís que se terminó el pacto y la corrupción. Ver a algunos radicales haciendo los ajustes que tiene que hacer Cristina va a ser divertidísimo. Pero eso es un tema de ellos, yo digo, ¿estamos hablando todo el tiempo de estos señores corruptos? ¿Todos corruptos? No, no, a ver. ¿La mayoría, por lo menos? A ver, el mundo ha cambiado tanto. Venezuela tuvo un pacto bipartidista durante años que terminó en Chávez. Colombia tuvo un acuerdo entre los partidos que finalmente hoy tiene un sistema de partidos muy cuestionado con un populista exitoso como Uribe, pero sin sistema de partidos. Bueno, el mundo va a ser tan distinto, tiene tantas cosas, la Argentina tiene tanta potencialidad. ¿Y qué ha trabado la Argentina? El Estado como cadena de peajes. ¿Qué ha trabado la Argentina? Las coimas, los negociados, la corrupción, la falta de servicio, pública, corrupción pública y privada. Los acuerdos, la impunidad. Bueno, ¿por qué no probamos una Argentina civilizada, transparente, con una revolución educativa para la ciudadanía del mundo? Está bien. Digo, en una de esas, si la hacemos gobernable, somos uno de los mejores países de Sudamérica. Pero todo el mundo ha planteado eso. Cristina lo planteó y Cristina lo planteó. Para eso hay que tener autoridad moral. Ahí vamos. Para eso hay que mostrar en la práctica anterior de tu vida que vos sos lo que decís. En el banquete, que es una famosa obra de Platón, un grupo de padres dice, ¿a quién le vamos a dar la educación de nuestros hijos? ¿Y a los sofistas, a quién? Entonces un padre dice, démosle a Sócrates, ¿qué es lo que dice? El problema no es el decir, el problema es cuando tu conducta, tu historia, avalan tu decir. Entonces nosotros tenemos muchas equivocaciones, yo personalmente seguramente mute. Entonces, ahora, todo el mundo sabe que ni soy corrupta, que tenía dinero cuando fui diputada y no tengo un peso, que no tengo... Digo, la conducta es lo que garantiza además la gobernabilidad posterior. Vamos a poner un ejemplo, un narcotráfico. ¿Quién puede pelear contra el narcotráfico? Los que tuvieron vinculación jamás. Lo matan de tres tiros como lo hicieron con fuerza. ¿Y quiénes son esos? Muchísimas. A ver, en una nación, primero, ¿quiénes lo pueden hacer? ¿Lo pueden hacer quienes nunca tuvieron vinculación? Bueno, lo pueden hacer quienes conocen, por ejemplo, en mi caso y en nuestro caso de la coalición cívica, todo el proceso de cómo se instaló, cómo fue país de tránsito, de producción. Sí. Y en segundo lugar, me parece que estos son los... El que sabe quién de gendarmería te puede ayudar, quién no. El que sabe qué políticos, el que sabe qué rutas, el que sabe drogas, por ejemplo, como la cocaína con el Paco, como pasta base, el que sabe la droga sintética, el que sabe cuándo entró la droga. Muy bien. Si un presidente tiene ese conocimiento y sabe con qué sector de las fuerzas de seguridad cuenta, puede combatir. Estamos de acuerdo. Y si se le borra a la policía de Buenos Aires, se sienta en la villa y le dicen, anda a aquella casa. Voy a arriesgar la que está decidiendo el tono. Yo te escucho, ¿eh? Percibo y no la conozco. Cristina no sabe el narcotráfico. No.